bueno que onda pa la madre que puta fue vos no te dije que nada, tres solo las botas que puchica fue mucha que onda ve neko abre la puerta chiqui que onda pa la madre que se quieren hacer aquí pues y no solo a tres las botas lo mandaste porque están grabando será y no solo a tres las botas lo mande pues que onda ve colocha y ahora que que onda ve colocha no están haciendo nada no están haciendo nada y porque aquí salió carrerían y yo que se y mirar sin blusa estabas vos y que tiene y no, a tres las botas los mande pues mucha de que rato se vinieron ustedes que vinieron a hacer que vinieron a hacer será mi huevo y no a traer la cara colocha y no es de la aurora que no hay botas ve nosotros como pendejos ahí esperándolos y ustedes que si porque como vimos que se estaban tardando bastante dijo este como se llama que mejor lo viniéramos a buscar que cagadares muchachos como van a hacerle que aquí adentro puta no hombre muchachos ustedes deberían de respetar un poco hombre estamos respetando estamos respetando entonces vos porque estabas sin blusa ahí adentro muchachos ni siquiera hubieran avisado ni siquiera hubieran avisado acaso vas a avisar de lo que se está haciendo no ustedes hubieran avisado diciendo de que no encontraban las botas o donde la tienen algo así ustedes hubieran avisado y estas muchachos de que rato les dije y no hasta ahorita este pero como te ven como vas a creer querés ver la hora la una son ya mira no te miento la una son ya mira la una es la una con un minuto mira aquí les salieron 6 de ellas salieron como a las 11 y 40 puta casi una hora y media imagina que no hay 20 minutos vos no le va a decir nada porque no nos va a engañar muchas 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 y vos dejo de grabar bueno este es mi trabajo yo no tengo nada que ver aquí me enfocaste sabía cuando estoy casi desnujado va y yo no tengo la culpa ahí muchas veces también deberían ser responsables tú chicas como venís a meter ahí a la colocha no sé si tanto es lo de ustedes no se ven a otro lado no están haciendo nada mal y desnuda estaba la colocha adentro la verdad no sé ustedes saben que está pasando entre ellos dos ni los va a grabar va vos me vas a mandar yo no sé por qué ustedes hacen sus cosas y después no quieren que uno los graba mucha va pues por eso muchos de ustedes se deberían de poner a pensar que te mandó a traer las botas que te dijeron a traer un par de botas porque vamos a hacer todavía un poco más de mezcla que dijiste vos va yo voy yo voy a llevar la colocha la colocha me voy a llevar yo y en qué te vendiste en la moto la chiqui no está la maría no está la maría no por eso se quedaron rápido sí porque como en moto no corre mucho y entonces se venían en la moto que mucha onda más responsables en eso un par de botas se les mandó a traer para que ustedes estuvieran una hora y veinte minutos aquí como no y como saliste sin calzoncillo y mira la colocha desnuda estaba adentro te das cuenta no pero muchas de veras pucha nosotros esperándolos allá que estábamos haciendo más mezcla y ustedes ni se asoman allá muchas mejor le dije a aquel que viniera a ver a ver qué estaba pasando bueno la verdad tal vez así como decís que no le vayamos a decir nada pero te das cuenta de que el video el video y aquel saber que dijo vamos a grabar pues sí porque nosotros simplemente acá estábamos platicando es que yo no se apuraba vos y mira todavía nos venimos y como veníamos en la moto todavía nos refrescamos sin mucho medio segundo y pues nos veníamos para acá te vas a hacer cargo de eso te das cuenta las caras que se hacen vos te vas a hacer cargo es cierto que ya están grandes muchas pero ustedes deberían de poner a pensar hombre pues imaginen dónde lo vinieron a hacer no estabas haciendo nada colocha entonces por qué estabas desnuda imagínate no estaban haciendo nada y desnuda y encerrado imagínate estábamos tocando estábamos tocando la puerta y abrían la puerta y ni salía ninguno de los dos cuando yo vi que aquel solo salió carriendo para allá como que a todos les va a pasar a esos pero más vos también no hubieras corrido aunque ahí te hubieras cambiado si si vos hubieras visto que nosotros veníamos grabando vos solo te hubieras puesto el pantalón ahí y hubiera salido no que ahí te hubieras quedado terminándote las muchachas no sé qué puchicas van a hacer pero por qué pierden tiempo eso cae mal pero ahí están las gotas pero aquí no las quería yo las quería allá y no les dije pues vayan entre un par de botas y vamos a hacer mezcla así uno se puede meter adentro y uno hace la mezcla y ya porque si uno se mete así con caixa todo mancha se mancha uno por eso les dije anda vos neco ah me voy a llevar a la corocha si dijiste vos también te prendiste detrás de él como que si ya tenían planes ya y de qué ratos ya no pues la última vez de cuántas no hombre colocha eso es lo que estás haciendo ahí si todo es mal porque imagínate vas a vas a salir embarazada y ya después tal vez aquel irresponsable se va a hacer tú y quién te lo va quién va a hacer todos los gastos polvo qué va a hacer todo eso te das cuenta pensé un poquito ahí va vos no mucho mejor vayanse a descansar nosotros vamos a ir a seguir a ver a qué jodido hacemos vayanse a la droga mejor y vienen mañana le voy a avisar a ver si pueden venir mañana si hombre porque de qué rato se los mandé a eso y después solo para que vinieran aquí a mira esas botas de qué rato las han ido si te das cuenta pero igual no estamos de nada y solo esta encontraron aquí solo esa para pero por qué la colocha dice que no estaban haciendo nada malo y vos ahorita estás diciendo que ahí está el otro par de botas y vos ahorita estás diciendo también que no estaban haciendo nada malo porque saliste cargarellando entonces vos piensas que el que se siente limpio ni de jabón necesita ¿verdad? y una vez que sales corriendo con el pantalón casi a la neta pues sí y todavía y todavía la colocha está diciendo que nada estaban haciendo y en brasier estaba ahí sin blusa designado yo no sé qué les va a decir Charlie pero eso no se hace cuando estoy trabajando allá se estaba haciendo lo de la mezcla y te mandé solito a vos pero colocha no se quería de comer también no porque vos me dijiste vamos pues yo te dije vamos pero ya te había dicho algo neco colocha no o a la fuerza te agarró tampoco fue de repente o fue de repente ahí más que todo vos lo querías porque ya había necesidad pues sí vos deja de grabar también pucho mandame y todavía me viene y si la aurora que dije está grabando para la cara imagínate imagínate y peor si no lo puede tener normal y tiene que pagar sanatorio ¿quién va a pagar el sanatorio? ese es un gasto acaso que unos mil que sale vas a ir a gastar en un sanatorio pero no o sea es hora de trabajo este no deberían hacer eso muchas nosotros estábamos haciendo la mezcla eso es lo que cae mal y ahí están las botas ven vos no me vas a mandar a mí todo el modo trabajo es trabajo verdad todo el modo ya dijo el patrón y vamos a dejar este video para acá adiós